y hemos llegado a este viernes del sagrado corazón de Jesús pero también hoy la iglesia está celebrando una memoria bellísima la memoria de Santa Marta un poco de historia era hermana de María y de Lázaro cuando hospedó al señor en su casa de Betania se esforzó en servirle lo mejor que pudo y más tarde con sus oraciones impetró la resurrección de su hermano y les quiero leer tres líneas quizás cuatro de los sermones de San Agustín Obispo a propósito de Santa Marta escucha esto tan bello las palabras del señor nos advierten que en medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo hay una sola cosa a la que debemos tender tender porque somos todavía peregrinos no residentes estamos aún en camino no en la patria definitiva hacia ella tiende nuestro deseo pero no disfrutamos aún de su posesión sin embargo no se jemos en nuestro esfuerzo no dejemos de tender hacia ella porque sólo así podremos un día llegar a término y escucha esto Marta y María eran dos hermanas unidas no sólo por su parentesco de sangre sino también por sus sentimientos de piedad ambas estaban estrechamente unidas al señor ambas le servían durante su vida mortal con idéntico fervor Marta lo hospedó como se acostumbra a hospedar a un peregrino cualquiera pero en este caso era una sirvienta que hospedaba a su señor señor Jesús hoy con esta fiesta de Santa Marta sólo te elevamos una súplica y esta súplica es esta ven a hospedarte en mi casa en mi corazón en mi familia como Marta te queremos servir como Marta te queremos agradar como Marta queremos estar pendientes de ti para ser tu santa y perfecta voluntad ven señor Jesús y hospédate en mi casa en mi corazón amén amado Dios en este nuevo día te pido que llenes mi alma y mi ser con tu claridad y con tu transparencia baña mi ser con honestidad que mi vida sea un resplandor de rectitud y de felicidad acorde a los principios de tu amor y de tu gracia quédate en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos que pueda servirles con agrado y pasión como quiera que sea tu voluntad señor que mis acciones sean fieles a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para gloria tuya que mis pensamientos guarden coherencia con mi sentir y que tú estés en medio de ellos ayúdame a irradiar la luz que proviene de tu santo espíritu aléjame de la corrupción de la envidia de la rivalidad del rencor y de la ira tema espiritual en forma de pregunta a mí me gusta hacer preguntas cuál es el parámetro del amor a dios cuál es el parámetro del amor a dios respuesta en juan 14 21 juan 14 21 escuchen esto tan bonito quien recibe y cumple mis mandamientos ese sí que me ama y el que me ama ser amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él palabra del señor gloria a ti señor jesús cuál es el parámetro del amor a dios pues precisamente el amor mis amores decimos que amamos a dios y eso lo decimos con una facilidad si padre yo amo a dios no padre yo mejor dicho pero ese amor a dios se tiene que ver reflejado y se ve reflejado precisamente en las manifestaciones de amor pero como decimos que amamos a dios pero no le ayudamos a nadie como decimos que amamos a dios pero no somos pacientes con nadie como decimos que amamos a dios pero maltratamos a las personas que viven con nosotros al papá a la mamá a los hijos al esposo a la esposa no podríamos decir que amamos a dios si hacemos eso es que si decimos amamos a dios entonces eso se tiene que reflejar y cómo se refleja eso en actos de amor padre carlos y cuáles son los actos de amor pues precisamente en la la paciencia la ternura la comprensión la capacidad de escucha hoy necesitamos papás escuchando a los hijos hoy necesitamos los hijos escuchando a los papás hoy necesitamos esposos escuchando a sus esposas esposas escuchando a sus esposos sacerdotes escuchando a sus feligreses médicos escuchando a sus pacientes alumnos estudiantes escuchando a sus maestros escuchar es un acto de amor y cuando yo escucho al otro en síntesis estoy escuchando a dios que bueno que nos esforcemos en el amor y que esta experiencia del amor no se nos vuelva paisaje porque a veces a el amor padre otra vez pero es que ese es el reto cristiano el amor es decir ser capaces de salirnos de nosotros mismos morir y darle cristiana sepultura a nuestros caprichos para atender a la necesidad de los demás que dios te bendiga que dios te acompañe en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén sueldo no 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 Gracias por ver el video.